¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos o rimilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada De recuerdo Me quedan sus colores Las hojas del cuaderno Dice amores de borrones Yo quisiera Mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve En mi salón Será muy triste La de la mochila azul La de ojitos o rimilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Gracias 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 Gracias